El desarrollo emocional, social y físico de un niño tiene un impacto directo en su crecimiento y en el adulto en el que se convertirá. Por ello, la Gobernación de Córdoba, en aras de garantizar los derechos de la niñez, viene adelantando acciones en beneficio de esta población a través de actividades de educación inicial, primera infancia. Asimismo, el Gobernador Alejandro José León Muscus le apuntó a la cualificación del talento humano de docentes que trabajan con niños y niñas de preescolar y primer grado en las diferentes instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento, a través de la realización de tres diplomados de neuroeducación y primera infancia durante los años 2013, 2014 y 2015, los cuales han beneficiado a cerca de 400 docentes de la primera infancia para que sean profesionales capaces de proponer nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del conocimiento del cerebro y del sistema nervioso, así como de sus principales procesos y funciones, mejorando su desarrollo personal, así como su calidad profesional, permitiéndoles formar integralmente a los menores de la región. Otra de las acciones desarrolladas es la cofinanciación para la construcción de dos CDI en los municipios de Moñitos y San Bernardo del Viento, con el fin de mejorar las condiciones de atención integral a los niños y niñas de primera infancia y aumentar la atención y cobertura, generando espacios integrales de aprendizajes para el mejoramiento de la calidad educativa. Mediante la prestación de los servicios establecidos, bajo parámetros de calidad, cumplimiento con la normatividad vigente y bajo un esquema de mejora continua de nuestros procesos, contando con personal calificado. La niñez, adolescencia y juventud son de vital importancia para la gobernación, por eso tiene un personal capacitado para la atención integral y con la calidad de este segmento de la población. Gracias. 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 Gracias.